pues vamos con un nuevo análisis de ya estamos de vuelta ya vamos con otro análisis del episodio número 15 ya en esta ocasión de el conquistador del fin del mundo este sí este sí y estamos ante un episodio que bueno no ha sido el mejor de esos que dices guachar cohetes como me ha encantado pero ha tenido todo lo que solemos querer ha habido una pequeña cosa que para mí desvirtúa mayoritariamente el episodio y un poquito todo que os voy a contar a lo largo de este análisis qué es lo que ha sucedido o de qué se trata pero vamos a por el principio el principio siempre es en los campamentos cuando les llega el correo donde les dice que tienen que elegir a una persona para la siguiente prueba y que se tiene que agarrar con uñas y dientes o concretamente dicen que mejor se defienda con uñas y dientes ellos con eso interpretan que están ante la prueba mitiquísima del cerdo si tiene bastante sentido que interpreten eso pero no no se trata del cerdo ya vimos en el avance que era un nuevo troncuala un troncuala estilo baloncestístico esta vez me ha salido bien a primera y bueno los campamentos lo único reseñable es que pues siempre los piche tienen que elegir quién es el capitán que normalmente no hace nada él simplemente para dar la inmunidad y bueno ellos ya se saben muy cerca de la unificación en este capítulo yo creo que lo dicen 750 mil veces lo de que ya está la unificación que ya han llegado entonces claro ser capitán y tener la inmunidad es vamos un caramelo en la puerta de un colegio entonces bueno eso genera cierta disputa porque ya saben que el que no tenga esa inmunidad pues corre el riesgo de irse a duelos y pierden y bueno pues nadie quiere irse en las puertas de lo que puede ser una unificación pero que ni mucho menos el programa les ha dicho no sé por qué todos están tan claros yo creo que todavía falta como mínimo un episodio más y bueno ahí existe esa disputa esa riña entre luisito andrea lobo y finalmente deciden una cosa que hoy les viene bastante bien para el juego porque deciden que luisito sea el capitán y lobo sea la persona elegida para el juego el que se tiene que defender con uñas y dientes y les viene bastante bien bueno luisito porque así obviamente él también se queda tranquilo sabiéndose que tiene la inmunidad en esa ocasión y porque de haberse hecho al revés hubiera sido fatal porque la labor principal del que se tiene que agarrar con uñas o el que se tiene que defender con uñas y dientes es concretamente la de ser el koala mítico es el que tiene que estar en el tronco agarrado y al que se tienen que tratar de llevar en esta ocasión el juego consiste en que primero antes de ir a por los koalas lo que tiene que hacer cada equipo es coger dos bolas que están en el centro con una especie de canasta y llevarlas a unas canastas que hay en su tronco ahí ya se van a generar las primeras disputas las primeras broncas por intentar llevar las las bolas esas lo que antes eran los aros pero una vez que consigan meter las dos canastas con sus dos pelotas lo que tienen que hacer o como última instancia es llevarse a la persona que está de koala hasta la cesta central el que consiga primero llegar con el koala del otro equipo es el que va a ganar y es un juego que la verdad se desarrolla muy limpio a mí me gustó mucho porque hubo dureza o agresividad como siempre hay en este juego pero no fue excesiva quitando al lobo en algún momento que le decía pachi oye qué quieres que nos matemos pero no la verdad es que estuvo bastante bien no le vi por ahí ningún mayor problema el problema viene en que es un juego que está chulísimo con tres equipos con dos se desvirtúa entonces para mí el hecho de que a estas alturas con ya la posibilidad de un equipo extinguido que pongan este juego me da mucha pena mucha pena porque esto habría podido hacerse hace unos cuantos episodios nos hubiéramos quitado juegos que la verdad no han gustado nada y habríamos tenido una competición con tres equipos muchísimo más interesantes sobre todo viendo los pedazos burros que había en el equipo rojo pero bueno pues es cuando ha llegado yo sé que la organización este año ha sido complicada he oído por varios sitios que la producción no ha sido nada sencilla después de un montón de años acostumbrados a organizarlo y hacerlo todo en la zona del caribe pues igual volver a la patagonia algo más a desmano todo algo más complicado pues les ha costado no sé cuál ha sido el motivo pero bueno yo creo que esto ha desvirtuado un poco el juego el hecho de que fuera entre dos la cuestión es que este juego suele ser muy duro y si está igualado si no hay un tercer equipo que te ayude o que genere estrategias o cosas así tiende mucho al empate y es lo que va a suceder más o menos los dos equipos empiezan metiendo cada uno una ola primero azules luego verdes la segunda primero la meten los azules luego los verdes pero todo muy seguido muy continuado entonces empieza el momento este de la lucha en el que tienen que tratar de llevarse a los koalas y todo muy trabado todo luchas muy interesantes muy bonitas unos con otros andrea con wido joking con todo el mundo a nikonarich es increíble la pelea que se tienen y poco a poco lo que van haciendo es oye pues saca uno saca otro saca uno saca otro así hasta que se quedan prácticamente dos únicamente en ningún momento consiguen desbloquear ese momento en el que unos tratan de llevarse a uno y otros tratan de llevarse a otro no hay mayor avance así que al final deciden hacérselo con los koalas que los koalas tienen que coger una pelota del centro y el que consiga llevarse la pelota y encestarla en su cesta es el que gana y entonces aquí se quedan arich que había sido elegido por parte de los koalas perdón por parte de los cóndores y lobo que había sido elegido por parte de los piches y entre ellos dos vuelven a tener otra batalla muy bien muy bonitas ahí donde vemos esas frases que he dicho de lobo pero sin embargo luego al final del juego los dos acaban abrazándose los dos acaban diciendo que ha sido un juego muy bonito muy competido que les ha gustado mucho de hecho yo si tuviera que hacer un juego del conquis a mí este es el que más me gustaría yo siempre soy un borrico cuando jugaba a fútbol cuando hacía deporte y a mí me gustaban los deportes de contacto entonces a mí me encantaría hacer este juego me parece el más guay de todos pero lastimosamente pues acaba como digo en un empate no acaban de desbloquear esta situación sí que es verdad que arich consigue llevarse el balón hacia su zona quizá eso podríamos haber dicho que podría haber hecho una ventaja pero tampoco es tan clara porque luego por ejemplo luego retiene mucho tiempo el balón también en su posición en sus manos entonces pues no está claro tampoco quién es el ganador no podríamos a mí me parece que esa tampoco sería la forma más justa simplemente de que el hecho de que la bola estuviera más cerca de la zona verde y esa es la pena oa lo que lleva el hecho de que se haga entre dos y no entre tres equipos que al final pues un juego que era chulísimo se queda medio bloqueado se queda en tablas en nulo y bueno para mí es lo que desmerece este episodio que es por lo que no tiene una nota de sobresaliente y se queda en buen episodio pero no un grandísimo episodio igual es una broma obviamente como no hay ganador no hay nominado no hay inmune cada equipo vuelve a sus campamentos que siempre decimos que es un poco injusto en lo que hay te toca volver al campamento muy pobre si estabas en él y bueno lo que sí que tienen que hacer los equipos es elegir cada uno a una persona un representante que va a ser el que va a competir en un duelo juego en el que se van a jugar el campamento el premio la inmunidad y sobre todo el que pierda que se va para su casa esto suele ser uno de los momentos críticos y más en una situación como la que decimos que están o por lo menos ellos creen y yo creo que tampoco les falta mucho a las puertas de una unificación y claro jugártela a que te expulsen oa que te echen en ese momento es duro que tal cosa muy mal así que antes de pasar la noche los dos equipos tendrán que escoger cuál es su elegido entre los azules está relativamente claro porque bueno pues todavía tienen un rojo es la única roja que queda nela obviamente es un caballito para este tipo de nominaciones y también hay que reconocer que igual en otro duelo parte del equipo azul hubiera cogido y hubiera nominado a anny o hubiera nominado a luisito a los que ellos consideran menos completo sobre todo ese grupo de andrea yokin lobo azul pero es que en este juego como no sólo te juegas la expulsión sino también las otras cosas al final no tiendes a ir con la persona menos completa es el único momento en que los intermedios yo creo que son los que más en riesgo están no vas con los más fuertes porque corres el riesgo de perderlo y nadie quiere perder a uno de los más fuertes o a su equipo pero tampoco vas con los más o menos completos porque dices oye es que corro riesgo de que me ganen y por lo tanto irme al pobre así que los intermedios suelen ser los que están señalados y en este caso nela pues tenía todas las cartas esto no era parte del trato por otro lado en el campamento rojo será una situación un poco más extraña y es que cuando llegan el primero en ofrecerse es chubi chubi dice oye no he competido hace unos cuantos días me siento fresco tengo ganas de hacer cosas así que oye me ofrezco pero pasadas unas horas cuando ya anochece vemos que empieza a pensárselo y empieza a hablar con el capitán es decirle ya un poco entre sollozos arrepintiéndose un poco oye no sé si me he precipitado mucho el que yo soy una persona que toma una decisión pero luego se la piensa mucho que no sé si quiero hacerlo se estaba marcando un pedro sanse pues bueno total que al final deciden hacer como una especie de asamblea una votación porque chubi pues bueno se ha arrepentido un poquito de haberse ofrecido que es lo que pasa que ya está señalado señalado no señaladísimo y le hubiera pasado a cualquiera lo mismo que le ha pasó a él y es que pues tus compañeros ya han asimilado que vas a ir tú y te van a meter a ti la nominación salvo que hay alguna cosa alguna rencilla por ahí lo lógico es que te nominan a ti si es cierto que hacen muy bien y yo creo que también lo haría en esa situación es decirle oye pues te voy a nominar pero apoyándote moralmente diciéndote tú vales tú puedes hacerlo te hemos dejado fuera pero en realidad tú eres de los más fuertes para darle ánimo para que gane a eso se le llama estrategia y al final es lo que hicieron prácticamente todos le votaron a él y volvió a salir nominado pero esta vez bueno pues como no se había ofrecido algo más de ánimo tenía pero la situación era la verdad es que la misma y de esta manera es como nos volvemos ya al duelo juego entre nela y chubi y otra de las cosas que le quita gracia al programa es que volvemos otra vez a ese puente sobre ese río que es con mucha corriente ya sabéis cuál os digo no sí que es verdad que la prueba es diferente pero no deja de ser otra vez lo mismo una cuerda colgada tú tienes que bajar por los nudos a pulso si te caes pues pierdes todo el tiempo o pierdes el juego tienes que coger tres banderines bueno este duelo era bastante duro de más que los otros que ha habido en la zona pero no deja de ser un poquito el mismo concepto el mismo juego el mismo sitio y tanta repetición yo creo que está lastrando un poco la sensación que estamos teniendo este año de el programa en sí que nos está bajando un poco pozo de que tanto 20 edición el conquis verdadero y todo eso pues está quedando un poco plof pero bueno que es lo que hay es el juego que es lo como digo la organización que han hecho han podido hacer pero hay una cosa clave aquí es que yo cuando salió en la elegida ya dije uff espérate porque el equipo azul está pensando que van a llevar a yunego o ari que ari se podía haber ofrecido que ya lo ha dicho varias veces pero yo no lo tengo tan claro yo creo que locuras ha ido muchas veces a ganar y podría tirar otra vez por intentar sacar a alguien competente al final lo consiguió porque para mí chubi sobre todo en tema cuerdas en tema escalada es que él es escalador con lo cual era un duelista brutal o sea muy difícil para cualquiera del equipo azul y yo a nela la veía pues muy justita para competir con chubi una vez que vimos el duelo lo tenía más que claro y además hay que tener en cuenta que nela ha hecho el tronco ala ha jugado y chubi no ahí se ha desgastado muchísimo pero es que en el programa anterior nela también hizo la tirolina y chubi no y se desgastó muchísimo estuvo muchísimo tiempo colgada en la tirolina así que nela va mucho más desgastada este duelo por los dos últimos días en los que chubi realmente ha descansado así que ya nos lo imaginamos y no fue ninguna sorpresa descubrir que chubi arrasó con nela de hecho es que cuando bajó la primera de las veces que bajó a pulso incluso locuras lo hice una máquina dejó alucinado como bajaba solo de tirando de brazo sin apoyar la pierna por la cuerda y que luego ya cuando llega la segunda subida cuando tiene que subir el segundo banderín es como que le cuesta más también es cierto que él tiene dos banderines colocados y nela todavía no ha conseguido colocar el primero lo cual yo entiendo que se relaja un poco que lo hace más despacio que va más tranquilo sin meterse tremenda quemada va dosificándose soltando brazo va lo hace un poco más lento ya esa última parte pero vamos que lo dicho le da un repaso yo creo que tremendo anhela que lo compite todo lo que puede pero hombre la mujer es que ya estaba desfundada desde antes de empezar el duelo sobre todo en comparación con chubi tenía muchísimo menos energía y además yo creo que la prueba también era proficia propicia para él propicios días así que nada este ha sido un poco el episodio en el que los pumas se extinguen definitivamente una lástima porque prometían que iba a ser uno de los mejores equipos de toda la historia del conquista resultado que no han llegado ni a la unificación ninguno que desaparece completamente yo creo que era un equipo con mucha potencia pero muy poco control como decía aquel anuncio la potencia sin control no vale nada la potencia sin control no sirve de nada y nada al final eso nos ha dejado un programa deslavazado en cierta manera por culpa de los abandonos de los participantes y nos vuelve a pasar la semana que viene porque la semana que viene van a jugar al cerdo otra vez un juego de los más míticos muy tarde excesivamente tarde con sólo dos equipos con seis concursantes por parte de uno de los equipos teniendo que descartar a otro es que se quedan muy deslavazados es una pena estos juegos tenían que haber ido al principio como digo entiendo que la producción ha sido complicada pero ha sido un error poner estos juegos tan clásicos tan míticos a estas alturas del juego aunque te pille por sorpresa que el equipo rojo se haya extinguido es que había muchas posibilidades de que estas alturas hubiera algún equipo que ya se hubiera tenido que dividir y ya sólo quedas en dos es es un fallo enorme para mí por lo menos no sé cuál habrá sido el motivo pero para mí es un fallo enorme ponerlos tan tarde pero bueno pues como digo es lo que hay no no podemos cambiar eso para ver cómo sale tendremos que esperar la semana que viene como siempre y mientras tanto ya sabéis darle a un like suscribiros comentarme que es súper importante y nos vemos en el próximo vídeo un saludo diago bye bye hasta otro ratito